Me dicen por ahí que cuando el Bosa ganó, lloraste. La gente no sabe lo difícil que es lograr este tipo de cosas. Uno ve la televisión y uno dice, chuzo, se lo ganó, se lo merece, se está haciendo buena música. Pero es que detrás de ese momento yo tengo 6, 7 años con el artista. Bosa era un joven en riesgo social, cayó detenido, en principio era muy rebelde. Entonces yo pongo más que mi talento como productor y manager, pongo mi vida al servicio de él en el sentido de que parezco el padre de él. Porque además de que cargaba su carrera, cargaba sus problemas. Entonces llevar con eso tanto tiempo y al final del camino siempre le decía, sabes que algún día lo vamos a lograr, esto va a pasar, esto va a suceder. ¿Y 7 años? O sea, no fue que eso fue de la noche a la mañana. Habrá personas que pensarán que la carrera de Bosa empezó hace 3 años porque tienen esa idea, pero yo tengo 7 años peleando para que estas cosas sucedan.